Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan, espero que anden super super bien. El día de hoy tenemos un episodio muy muy bueno con una grandísima viajera, Maya, ella es argentina y viaja por el mundo hace 13 años ya. Viaja sola, o solía viajar sola, porque ahora está viajando con una gatita. Así que la idea de este episodio era que habláramos un poco de cómo es viajar con una gata, los cuidados que hay que tener y demás consejos que Maya fue aprendiendo con su propia experiencia. Además charlamos un poco obviamente de su vida en general, que Maya viaja hace eso, 13 años, la tiene super super clara y me parece que es un episodio que les va a servir un montón, tanto como inspiración en viajes en sí, como el hecho de viajar con una gatita. Así que dicho todo esto, los dejo con Maya. Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan. El día de hoy estoy acompañada de una grandísima viajera que sigo hace un montón y que de hecho, como le venía contando, la tenía en mente para que estuviera acá en el podcast. Y no sé por qué se me iba de la cabeza, iba, volvía, iba, volvía, hasta que hace poco una seguidora me la recomendó. Dije, ¡ay, cierto, Maya! ¿Por qué nunca le dije a Maya que estuviera en este podcast? Así que un aplauso para Maya, que la tenemos del otro lado. Maya, ¿estás ahí? Hola, hola Angie, hola a toda la gente bonita que está por ahí escuchando. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué linda! Yo también. Para la gente que no te conoce, ¿quién sos? O sea, ¿quién sos, Mayra? ¡Ay, ¿quién soy? Bueno, soy Maya, soy de Argentina, de Buenos Aires, y me gusta definirme cada vez que me preguntan o de qué trabajo o qué hago de mi vida, digo que soy viajera. Ese es ahora mi título. Si me preguntas quién soy, digo viajera, mochilera, nómada. Y hace muchos años que vengo viajando. No era el plan, pero bueno, me enamoré de este estilo de vida, así, viajero. Y llevo 13 años en ruta y siendo nómada, cosa que todavía no lo puedo creer. ¡Ay! ¡Qué linda sí! Te voy a preguntar, ¿cómo reacciona la gente cuando te preguntan, tipo, a qué te dedicás y vos respondés soy viajera? No, la mayoría sí. O flashea o se sorprende porque sé que no es lo común, ¿no? Entre comillas. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que ya lo tengo tan incorporado y es tan, eso, como tan mi identidad y tan mi vida que, no sé, que es común, ¿no? Como para mí es eso, es mi vida y sé que capaz al contarlo sí puede llamar la atención o puede, sí, puede ser, ¿no? Como, guau, qué loco y qué bien interesante y sí, sí, llama la atención, obviamente, pero para mí es como lo más común del mundo, ¿no? Ya este estilo de vida y es hermoso y lo elijo una y mil veces. Bueno, vos también, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Estoy acá así como sonriendo sola porque es como, ay, qué lindo es charlar con gente que te entienda, por favor. Ay, sí, sí, re. Re, pero, y escúchame, siempre pudiste, esto te lo pregunto porque esto es únicamente una pregunta personal, va, de interés personal sería, ¿siempre pudiste decir soy viajera? No, no, es loco, no. Los últimos, creo que los últimos dos o tres años me amigué con eso porque siempre batallé con la pregunta esa de, bueno, ¿y quién sos y qué haces? Entonces, ¿no? Como siempre relacioné la pregunta, ¿qué haces de tu vida con el trabajo? Y nunca, no sé, no me identifico, ¿no? Con el trabajo porque trabajo de millones de cosas, o sea, de cualquier cosa trabajo. Entonces, empecé a sacarle el motus del que haces de tu vida con el trabajo y es, bueno, lo que hago de mi vida es viajar. Entonces, soy viajera. Y le saqué el chip a eso y me cambió como totalmente, sí, como mi forma como de vivir y de auto percibirme, ¿no? También como, sí, soy viajera y a mucha honra. Y muy orgullosa, la verdad, sí. Por favor, no, es que te pregunto porque me empezó a pasar a mí hace nada. Yo creo que fue el año pasado que empecé a hacerlo. Y, claro, me cambió tanto porque, de hecho, volví y acá en Junín es la primera vez que lo hago este año, o sea, 2023 estamos hablando, que conocí dos, o sea, empecé a ir al gimnasio, por recomendación del quinesiólogo. En el gimnasio. Ambiente gimnasio. Y, claro, viene la gente, no se te habla. Y, claro, ¿y a qué te dedicabas? Y yo creo que la primera vez que dije, así como en la cabeza, porque siempre empezaba a decir, bueno, no, qué sé yo, community manager, como para decir algo, viste, nada que ver. Y, claro, esta vez dije, tipo, a viajar. ¿Cómo? Y, tipo, ¿o de dónde sos? Y digo, ¿dónde vivís? Y yo, no, es que no vivo en ningún lado. Ay, Angie, te abrazo. Sí, sí. Empecé a decir eso y dije, chabón, qué bien me siento, porque las dos veces que lo hice así como bien plantada, las dos veces fueron respuestas positivas, o sea, por más que no me entendieran, y eran, tipo, hombres mayores de 50 y pico, o sea, era como, me van a hacer mierda. Los chabón, los re fascinados, y, oh, no, la vida que todo se anima, y yo como, guau. Ay, qué bien, qué bien. Sí, se siente súper lindo, ¿no? Es como que te amigás también con, sí, con ese motus ahí de, sí, del viajero, no sé, es hermoso. Y a mí me cambió. Es como una autoaceptación. Sí, total. Así que somos viajeras, Angie. Ay, sí, qué emoción. Si te preguntan de qué trabajás, viajera. Viajera. ¿Y a qué te dedicas? A viajar, o sea, dice la palabra. Sí, sí, es que sí, porque yo no trabajo, o sea, no trabajo de nada y trabajo de todo. Es muy loco como, por eso, entonces, sí, mi profesión es viajar. Me encanta, me encanta. Bueno, la mejor introducción que se ha hecho en un podcast. La de Maya. Bueno, yo le quiero aclarar a la gente que, aunque la gente ya me conoce y saben que las cosas, que pasan cosas, mi idea el día de hoy era traerte aquí para que nos cuentes, porque Maya en este momento está viajando con su gatita. Sí, gatita. Gatita que se llama Chida. ¿Chida? Chida. ¿Mexicana Chida? Sí, Chida. Sí, Chida quiere decir en mexicano como buena onda, como qué copada, o sí, como un ejemplo sería, ay, qué chida, sí, como qué chida esa bicicleta, ay, qué chida tu remera, ay, está bien chida, y mi gata es bien chida, bien chida. Claro. Ay, la amamos. La amamos, sí, sí. La amamos, total. Pero bueno, justamente no tengo, por lo menos hasta ahora, no había nadie en este podcast que nos pudiera contar un poco cómo es viajar con gatita. Así que, contanos cómo fue, porque vos estás viajando hace 13 años y creo que no empezaste con gatita, ¿no? O sea, empezaste tu camino sola. Sí, sí, arranqué sola cuando tenía 22 años. El plan era viajar solamente tres meses, pero bueno, la vida. Pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, pasaron muchas cosas bonitas. Y esos tres meses, bueno, se convirtieron en 13 años. Y a Chida, bueno, Chida apareció en mi vida en febrero del 2021. Yo venía de pasar la pandemia en Buenos Aires, de estar encerrada en un departamentito de dos ambientes en un barrio muy lindo, en Villa Crespo. Y bueno, ahí en el encierro fue como, ay, qué lindo, me encantaría un gatito, me encantaría una gatita. Más bla, bla que otra cosa. Y un día, un amigo, después de eso, creo que de ocho meses de estar encerrada, me mandó un mensaje y me dice, May, en tres días me voy para Córdoba, una provincia de acá de Argentina. Y me dijo, ¿querés venir? Y le dije, dale, voy. Bueno, y resulta que me quedé en Córdoba como tres meses acampando en la montaña, en un, bueno, arriba de la montaña, súper lindo, abajo de un árbol hermoso. Y así estuve como dos o tres meses, bueno, sin agua, sin luz, o sea, bañándome en el río, cocinando ahí con fueguito todos los días. Y un día, en febrero del 2021, ya estaba como en una crisis de me quiero ir, pero no sé dónde, que me suele pasar, que capaz a vos también te pasa de no sé dónde ir y no sé qué hacer y qué hago de mi vida y me siento perdida. Bueno, bueno, en ese momento de crisis, una amiga que también estaba ahí me dijo, Maya, basta, vamos a tomar mate a lo de los vecinos de acá, o sea, unos paisanos que viven ahí en medio de la montaña. Y bueno, fui y gente que tenía, no sé, caballos, ovejas, vacas, gallinas, o sea, de todo, y tenían gatitos. Y de pronto aparece esta gatita de muy chiquitita, escuálida, con la orejita toda hecha bolsa, y la agarré a Upa, y se me quedó ahí, Upa mío, y se durmió. Y ahí fue como ahí, me enamoré de esta gata. Y le dije ahí a los vecinos, le dije a los paisanos de, bueno, si quieren, la cuido el tiempito que yo me quede acá en la montaña, y después, si no les molesta, se las devuelvo, porque yo no voy a viajar con una gata. Y ellos, sí, claro, claro, quédate el tiempo que quieras y después nos las traes. Y bueno, y fue una semana en la que la llevé a la veterinaria, que, bueno, que le curé ahí las heriditas que tenía. Y bueno, y amor, así, muchísimo amor, que nunca había sentido algo así por un animal. Pero siempre con el pensamiento de, bueno, la tengo que dejar porque yo no voy a viajar con una gata. O sea, mi estilo de vida es imposible. Y me acuerdo que un día bajamos al pueblo. En ese momento, Chida se quedaba como en mis hombros. O sea, como si fuese un lorito de un pirata. Se quedaba ahí paradita. ¡Muy amor! Sí, no, muy genia. Y bajamos a una fiesta, y Chida estaba ahí paradita. Y aparece una señora, que para mí eso era como una brujita. Y me dice, ¡ay, qué linda tu gata! Y yo le digo, no, no es mi gata, la estoy cuidando. Y me mira y me dice, sí, es tu gata. Y yo, no, no, me dice, ¿cómo que no? Sí, es tu gata, mírense. Me dice, ¿por qué no querés recibir amor en tu vida? Yo ahí me pongo a llorar porque es horrible, horrible siempre. Y de pronto me dice, pensar menos y sentir más. Y ahí fue como, claro, ya está. Porque, o sea, adentro mío era como, sí, obviamente que quiero tener una gata y viajar con ella. Pero pensándolo era, no, soy una loca de mierda, ¿cómo voy a viajar con una gata? No tengo la más mínima idea de dónde voy a estar, no sé, en una semana. Y esa frase, la de pensar menos, sentir más, fue como, no sé, me cambió todo, ¿viste? Y ahí dije, bueno, sí, es mi gata, es mi gata. Ay, de verdad, qué fuerte. Ay, sí, fue muy hermoso, o sea, nunca más volví a ver a esa mina y, bueno, y le agradezco porque hizo que, sí, sí, que haya tomado la decisión de quedarme con una gata, cosa que no lo puedo creer todavía. Porque yo no era ni de gatos, ni de perros, o sea, es la primera vez que tengo eso, como una mascota, un compañero o compañera de vida animal, ¿no? Y así que, sí, fue muy, muy flashero y eso, y la veo y digo, guau, o sea, viajo con una gata. Perdón que lo diga, es que cada tanto la veo y digo, ¿qué? Tengo una gata. Es increíble. Así que, bueno, ya llevamos. Qué hermosa historia. Ay, sí, muy linda. Y llevamos dos años juntas y me cambió la vida, o sea, me cambió todo, mi forma de viajar, mi forma de vivir, mi forma de amar, todo. Muy hermoso, muy. ¿Y cómo fue la aventura hasta ahora con Chida? ¿Cuál fue el primer viaje? Mirá, el primer viaje hicimos, o sea, después de ahí de la montaña, nos fuimos a la casa de una amiga por ahí por Córdoba, de Betty, en Villas Casubi. Y ese fue el primer viaje sola, ¿no? De hacer dedo con la gata, de, sí, como de otro ambiente. Y después nos vinimos para Buenos Aires, estuvimos tres meses en un departamentito y el primer viaje, viaje fue a Estados Unidos, o sea, su primer viaje en avión y también, para mí también una experiencia nueva de ir a Estados Unidos con una mascota, con un animal. Y ese fue el primer, así como, la primera experiencia. Y estuvimos por México varios meses, después nos fuimos para México, que también estuvimos ahí como un año y poquito viajando por ahí. Después volvimos a Estados Unidos otra vez y ahora Argentina. Así que, sí, aventura. Bien, viajera. Sí, sí, muy. O sea, la llevamos. ¿Cómo fue viajar a Dedo? Ay, hermoso, hermoso. Súper, una genia. O sea, estaba adentro de mi bolsito, como dentro de mi cartera, asomando ahí ella la cabecita y yo con el cartelito del pueblo a donde iba. Y súper bien, o sea, la gata re tranquila. Lo bueno es que la acostumbré al movimiento desde muy chiquitita. O sea, yo cuando la adopté tenía dos meses y eso creo que fue clave para después viajar con ella. Porque eso, desde muy chiquitita, está acostumbrada al ir y venir. ¿Y la gente cómo te recibía con gata? Ay, flasheé. No, no, súper bien. O sea, también como, wow, viajás con una gata. Sí, es muy loco porque sé que no es lo normal para nada, ¿no? O sea, sí, he visto un montón de viajeros con perros, pero con gatos nadie. Entonces, tampoco tenía como de dónde sacar información. Entonces, como todo lo que fui haciendo y aprendiendo fue como eso, súper autodidacta de, bueno, como eso, a curtirme, ¿no? Como, bueno, estamos juntas en estas, en estas, así que vamos, vamos a ir a hacer un buen equipo. Y se adapta a todo. ¿La llevas atada? Eso es como que me intriga en un gato. No, depende del lugar. O sea, ahora tendremos una mochilita, o sea, mochila normal que tiene una ventanita atrás. Entonces, ella va ahí sentada o acostada. Ay, me muero. Sí, sí. Una mochila con una ventana. Sí, sí. Entonces, ella va ahí asomada. Ahí sí le pongo correa por si se llega a saltar o algo. Pero, por ejemplo, si estamos en un lugar en mucho tiempo, no sé, ponle un mes o dos meses sabiendo, ¿no? Que me voy a quedar fija, quieta en ese lugar. Ahí no, está sin correa. Entonces, va y viene. Siempre confiando en que vuelva. Y si no vuelve es porque no quiere volver o porque nuestro ciclo es hasta donde ella decida, ¿no? Guau. Bueno, qué fuerte eso, ¿no? Sí, o sea, lo digo para afuera, pero bueno. Claro, sí, sí. O sea, ojalá nunca te pase. Ojalá que nunca me pase. Pero sí, capaz me pasó una noche, me pasó de que no volvió a dormir. Y yo ya llorando. Y yo, bueno, listo, yo ya sé lo que es el desapego, sé lo que es el soltar. Bueno, ella no quiere volver. Bueno, no volverá. Todo esto llorando, obviamente. Y después volvió y fue como, sí, gatita, volviste. Oye, el desapego en viaje, temor. Sí, temor, temor. Siento que lo tengo bastante trabajado, pero bueno, con un animal es diferente, ¿no? Así que, chida, que estás acá mirándome, todavía quiero seguir con vos un par de años más. No te vayas. Che, ¿y cómo fue el viaje en avión? O sea, tema trámites, cómo tuviste que prepararte. Bueno, fue un tema, o sea, sí son, hay muchos papeles que en realidad, o sea, el primer viaje fue el que más ahí, como eso, como no tenía información, no tenía nada, fue el que más me estresó. Pero ya después que nos tomamos otros aviones, o sea, súper fácil. Y generalmente lo que piden es, bueno, la vacuna antirrábica, la triple felina, si no me equivoco. Y hay que hacerle una desparasitación unos días antes de tomar el vuelo. Sí, como un certificado de salud, como varias cositas. ¿La llevas con vos? Sí. ¿Ariba o para encabinar? Sí, ella viaja conmigo arriba. Depende mucho de la aerolínea también porque depende el peso de la gata, depende el peso de la transportadora, digamos, del bolsito donde se la lleva. Hay muchos factores, pero como ella es muy chiquitita y la transportadora que tiene también es chiquitita y no pesa tanto, puede subir arriba conmigo. Obviamente subir arriba. Y bueno, sí, viaja conmigo y teóricamente no se puede, pero yo me la pongo como en las piernas y está ahí tapadita con una bufanda y se queda ahí todo el viaje. Solamente maulla en el despegue y en el aterrizaje, pero después va súper tranquila durmiendo todo el viaje. Muy genial, mi amor. No, sí, increíble. Por favor. Ay, que te juro que me quedo pensando, es como ahí. Sí, sí, sí. Ando con una gata, o sea, imagínate. No, es muy loco. Ahí me cambió todo, me cambió la vida. Pero eso sí, como mi estilo de viaje cambió totalmente. Eso era mi segunda, mi siguiente pregunta. Era como, ¿qué diferencia hay entre tus viajes de antes y ahora? Porque recuerdo que hablando con Robert, de Viajeros Perrún, no sé si lo conocés, que él viaja con dos perras. Sí. Como que él me dice, es que el viaje es de ellas, en realidad ahora. O sea, yo todo lo que hago lo pienso, el destino, la forma, lo no sé qué, pensando en las perras y no en mí. Sí, total. Y eso me super quedó y quería saber, claro, en tu caso, ¿qué es lo que, por ejemplo, ahora priorizas que capaz antes no? Mira, algo que me cambió mucho fue tema transporte y hospedaje. Lo que es transporte, por ejemplo, si llegamos a tomar un avión y viajes largos, trato de que sean vuelos directos. Y antes yo me tomaba el vuelo más barato y si hacía cinco escalas, me tomaba el de cinco escalas, o sea, no me importaba. Y ahora sí pienso en ella. O sea, no estoy para hacer escalas y no estoy para viajes largos por ella. Entonces, económicamente sí se vio reflejado, digamos, en mi economía porque obviamente los vuelos directos son más caros. Entonces, sí, modificó, pero bueno, obviamente lo vale, ¿no? Así que sí, tema transporte, sí, trato eso, de que sean vuelos directos, que no sean viajes capas tan largos. Y tema hospedaje y también baja mucho. O sea, yo me muevo mucho, no sé, ya hostels, ¿no? Porque ya soy una señora y no estoy para compartir habitación. Entonces, me pasa eso de señora y necesito baño privado. Obviamente antes lo hacía, ¿no? Pero bueno, ya casi voy a, sí. Tengo una mujer de 35 años, la verdad que no, ya no estoy para, capaz para una habitación compartida y menos ahora con un gato. Entonces, trato de o habitaciones privadas o si se puede y es económico, departamentos. Y hay muy poca oferta. O sea, no hay tanta, como no hay tanta disponibilidad, la gente no le copa tanto, ¿no? Como recibir mascotas. Y son un poco más caros. Entonces, sí, eso también, ¿no? Como me modificó bastante. Pero bueno, he usado Couchsurfing también. El primer destino al que viajamos juntas, que fue Estados Unidos, llegué a Houston. Y al primer lugar al que caí fue un Couchsurfing súper lindo que le dije, viajo con mi gatita. Perfecto. Y me quedé una semana en la casa de él, un amor. Y la gata se reacostumbró. Pero también ya tengo como algunas cositas, ¿no? Que, bueno, que fui aprendiendo en el viaje y demás. ¿Como por ejemplo? Mira, lo que me pasó con el primer viaje en avión. O sea, llegamos, el primer viaje fue de Buenos Aires a Houston. Llegamos a Houston, no sé, tipo 8 de la noche. Y caí en la casa del chico de Couchsurfing. Y obviamente el pibe no tenía ni piedritas. O sea, no tenía la cajita con las piedritas. Claro. Y me vi saliendo con, no sé, a las 10 de la noche a buscar piedritas para Chida. Y dije, no, claro. Entonces, ya ahora viajo con una Ziploc con piedritas y una cajita portátil como expansible. Entonces, viajo con eso. Entonces, ya sé que al lugar al que llego ya tiene sus piedritas. Viajo con comida. También una Ziploc con su comida y un tupper con agua. Como cositas ahí que fui aprendiendo de, eso, de moverme con ella. Claro, las piedritas. Sí. No sé si no se hubiera cruzado por la cabeza ni en pedos, ¿verdad? Claro, no, no. Sí, y me cambia todo porque obviamente también pesan. Entonces, eso como, yo siempre viajé muy ligera, pero ahora mucho más. Porque mi mente fue, bueno, se me vienen 6 kilos de una gata. Bueno, entonces voy a sacar 6 kilos de mi ropa o lo que sea, ¿no? Entonces, viajo con una carry-on de 10 kilos y chida con todas sus cositas. Ay, mi amor. Con su propia mochilita. Sí, sí, su mochila, todos sus juguetes. Muy graciosa. Igual, para, voy a confesar, quiero que volvamos a este tema en paréntesis dentro del episodio. Me dolió esto de señora de 35 que ya no va a hostel. Ay, me encantaría, pero no. Sí, ya no puedo. Ay, pero yo soy una señora de 35 y a mí los hostels, pero igual es que eso, no me autopercibo como señora. No, es jodiendo, obviamente. No, no, obvio, obvio. Y después me quedé pensando que cuándo fue la última vez que fui a un hostel, en realidad. Yo creo, no, el año, habrá sido el año pasado, porque estuve en España, pero, ah, sí, el año pasado. Sí, ves, en 34. Sí. Está bien. Además, el camino de Santiago, bueno, pero igual eso es distinto. Habitación de 40 personas. Bueno, eso sí, no, eso está bien, pero sí no estoy, o sea, ahora lo que me está pasando a mí es, mis viajes ya son más, o sea, paso más tiempo en el lugar, ¿no? O sea, no estoy tres días en un lugar, cinco días en otro, o sea, trato de, eso, como vivir en el lugar, aunque sean dos meses o tres, y la verdad es que no estoy para estar tres meses en un hostel con pibitos de 20 años, ¿no? O sea, una noche sí, dos noches no hay problema, pero como me gusta más eso, como estoy viajando más, más tranquila y sin apuro, como me gusta tener más mis espacios, y soy feliz de tener una licuadora, y feliz de tener una heladera, y feliz de tener un placar y colgar la ropa en una percha. O sea, esos son mis, mis placeres ahora, no sé cómo cambió todo. Muy loco. La licuadora, ahora la licuadora, banco. Ay, sí. A mí lo que me molesta de la acampada es eso, es como, ay, qué ganas de molir, de hacerme un hummus. Sí, sí, tal cual se puede, porque no hay una procesadora ahora. Sí, sí. Bueno, yo he viajado con una procesadora, no lo recomiendo, pero he viajado. Sí, sí. Muy loco. Acampando con la procesadora. ¿Pero qué era, pilas? ¿O cómo, qué ha sido? No, no, con enchufe, pero me había salido muy barata, y justo en ese momento estaba súper ahí, como, cuidándome con las comidas, y bueno, y viajaba con la procesadora. Y sí, ya fue. Prioridades. Prioridades, pero bueno, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Sabes que yo, es que flasheé yo, dije, ay, una mini pimer que no ocupa tanto, aunque sea, viste, para esos hummus. Ok, bueno, ahora me confundí, no procesadora, o sea, sí, la mini pimer, eso, me confundí procesadora con mini pimer, sí, mini pimer. Claro, porque la de la procesadora ya es un armatoste. Sí, es enorme, no, 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 mini pimer, perdón. Ya me había hecho toda la imagen, no, muy buena. Era muy especial, en el medio vista de la montaña, en las fracas sacando la procesadora. A ver, después te dije, tipo, una procesadora a pilas, dios, guau, o sea, lo compré en Estados Unidos, qué onda. Ay, muy buena. Una procesadora pregable de camping, viste. Ay, sería genial. Un barredero. Sería genial. Seguro hay, ¿eh? Un barredero de 35, sí. Que quieren comer sano y hacer su licuado para romper el ayuno. Ay, sí. Ay, muy bueno. Muy bueno. Bueno, en fin, volviendo. Bueno, pero igual sí acampás con Chida. Sí, 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 sí. Acampar juntas. Sí, hemos acampado ahí en Córdoba y en Estados Unidos, que nos apareció un oso, Chida escondiéndose abajo de un auto, yo gritándole al oso, como, fuera de aquí, fuera de aquí. Chida abajo del auto, apareció una familia de iraníes diciéndome, come on, ven con nosotros. Y yo, no, mi gata, ¿dónde está mi gata? Y ella, no importa, ven con nosotros. Bueno, no, sí, muchas cositas. Muy graciosas. Me muero, me muero. Pará, no, contame cómo, contame la situación. Bueno, estábamos ahí, estábamos en un camping con Chida. Yo justo me había comprado un autito, que por suerte allá en Estados Unidos son bastante económicos. Y, bueno, yo me quería sacar el miedo a manejar, así que dije, bueno, me saco el miedo manejando, comprándome un auto y animándome. Así que, bueno, eso, salimos a viajar y terminamos acampando en un lugar. Y cuando me recibe, digamos, el pibe del camping, me dice, ah, cuidado que hay osos. Y yo como, ay, qué lindo, qué ganas de ver un oso. Bueno, ¿para qué? A los 10 minutos yo estaba re tranquila cocinándome y escucho gritos de gente. Y me doy vuelta y veo a un oso, pero a nada, o sea, nada, o sea, metros mío. Me quedé muda, quieta, veo que Chida se va corriendo, que no se había, o sea, no vi bien dónde se fue corriendo. Y yo gritándole al oso. Bueno, y al oso. Un osito grande, o sea, sí, uno, o sea, yo mido unos cincuenta y pico, ponele unos setenta, unos ochenta, seguro. No, bolita. Sí, sí, un oso, un oso grande. Bueno, el oso comiéndose toda mi comida, yo a desesperada gritándole para que se vaya y pensando dónde está Chida. Y justo aparece como un camper con una familia gritándome en inglés como, ven aquí, ven con nosotros. Y yo gritándole, no, mi gata, mi gata. Y ellos vieron que mi gata se escondió abajo de mi auto. Y bueno, me subí con ellos y me quedé arriba del camper con esta gente esperando a que se termine de comer la comida mi gato. Mi gato, el oso. Y bueno, y me quedé ahí un rato hasta que el oso se fue. Y después yo volví a buscar a Chida y Chida estaba abajo del auto. Así que bueno, fue una situación increíble. Y yo gritándole al oso en inglés encima. Bueno, está bien, estabas allá, o sea, el oso debe hablar inglés. Muy gracioso. No, no, pero aparte viste, el instinto. Sí, sí. No, pero fue muy buena. Así que sí, hemos dormido ahí en camping. O sea, creo que llevamos más de 60 lugares en los que hemos dormido. Entre, no sé, hoteles, Airbnb, auto, caravana, casa de amigos, amigas. O sea, muchos lugarcitos. Y tengo una lista de donde vamos durmiendo. Y ya creo que van más de 60, 70 seguro. ¿En serio? Sí, sí. Increíble. Tenés el registro. Me encanta. Sí, sí. Y qué, o sea, te quiero preguntar algo que lo mencionaste un poco por arriba, pero iba a ser una de mis preguntas así, profundas, para que profundicemos en realidad. Y es como, ¿qué aprendizaje has tenido desde que estás viajando con Chida? Mucho amor. Me dijiste algo como, eso, eso. Quería que me hables de cómo te cambió la forma de amar que lo nombraste. O sea, a mí lo que me pasó viajando, o sea, antes de conocerla fueron 11 años y siempre pensé en mí, ¿no? Como que siempre era yo y tomaba decisiones solamente para mí, sin importar absolutamente más nada. O sea, sí he tenido compañeros en el viaje, ¿no? Y parejas y amantes y gente ahí con la que te ha pasado bien. Pero siempre fui yo, siempre fui yo sola, ¿no? Y me encanta. O sea, fue muy hermoso y aprendí un montón y he crecido un montón. Y eso, como mucha, no sé, como mucha experiencia vivida muy linda. Pero desde que apareció Chida fue como, bueno, me saqué el foco y ahora es como pensar en ella y en su bienestar y en lo que a ella le va a hacer bien. Y eso, y mi forma de amar. Nunca había sentido un amor así. No sé, suena capaz medio tonto, medio cliché o no sé, ¿no? Pero eso, de sentir un amor en el pecho, de realmente sentir un amor por un ser que nunca lo había sentido. O sea, ni por amiga, ni amigo, ni pareja. Como un amor tan único y creo que el vínculo que formamos es muy especial. Y nos bancamos eso, como la mina se me banca en todas, ¿viste? Es eso, como se acostumbra. Ay, chica, nunca te vayas. No, 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 que no se vayan. Y creo que también lo que siempre intenté como transmitirle fue que yo soy su casa. Como creo que los gatos siempre dicen, ay, no, los gatos son muy hogareños y son muy de casa y no, no, no hay que moverlos. Y no, o sea, no, sí se puede, obviamente, ¿no? Dependiendo del gato y la persona que lo educa y demás. Pero es eso, como yo me propuse, como no, yo soy su casa. No un lugar físico, sino que ella sepa que yo soy su hogar. Y siento que sí, que ella lo siente así porque al lugar al que vamos, lugar al que se adapta al minuto o a las horas o al día siguiente. Pero eso se adapta absolutamente a todo. Y siento que también es un poco mi personalidad, ¿no? Como eso, nos mimetizamos, nos recontra-mimetizamos. No, y claramente se eligieron mutuamente, o sea, más con todo lo que me contás. Sí, 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 es muy, muy hermoso, muy. Ay, te reimagino, no sé si leíste el libro, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo como El filósofo y el lobo. Bueno, era el chabón, bueno, el filósofo que tiene un lobo y en todo el libro es su relación con el lobo. Y es una hermosura porque, obviamente, más allá de hablarte del lobo en sí, son todos aprendizajes que él hace como humano gracias a ver y observar el comportamiento del lobo en realidad. Y te re veo teniendo aventuras así sola con la gata y escribiendo las crónicas. Ay, mirá, no, no escuché ese libro. Mirá, me lo voy a buscar para leerlo. Está buenísimo, está muy bueno. Y has pasado, porque mientras me hablabas se me vino como esta imagen a la cabeza. Si has pasado mucho tiempo sola con ella, tipo sin contacto humano, sino solo con Chida. Ay, ¿sabés qué? No sé si tanto, ¿eh? A ver. Bueno, te la tiro ahí porque... Sí, sí. No, siempre estamos con gente, o sea, yo soy muy solitaria y amo estar sola, pero no, siempre convivimos, o sea, no sé, como si estoy en un lugar, sí, trato de, o me alquilo un departamento, o me alquilo una habitación en un lugar, en una casa compartida donde sé que hay más gente, no sé, haciendo temporadas por Estados Unidos, al lugar al que voy siempre, hay un montón de gente y Chida está por ahí siempre correteando y dando vueltas. Creo que acá en Buenos Aires es donde paso mucho tiempo sola con ella. Y sí, jugando, o sea, trato de tomarme mis ratos para jugar con ella, no sé, media hora a la mañana, una hora, media hora a la noche, y disfruto mucho también. Es como que me conecta al presente, o sea, estoy con ella jugando. Es eso como también una forma, sí, sí, de estar en el momento presente. No, por lo que decís, o sea, bueno, por todo lo que venís diciendo, en realidad, mirá, es la primera vez que hablábamos y todo, y como que recién te estoy conociendo, más allá de seguirnos en las redes y lo que sea, que se nota, o por lo menos yo noto, que tu vida literal es un antes y un después. Ay, sí, sí, total, totalmente, pero para bien aparte, viste, como me trajo, sí, otra forma de vivir, de sentir, de amar, y suena loco porque es un animal, o sea, no sé, como nunca me había pasado, nunca había tenido como una mascota ni animal, o sea, así que es eso, un vínculo muy hermoso. Te amo Chida, justamente, justo la tengo. Ay, escuchó que estabas hablando muy bien de ella y dijo, bueno, te voy a dar un besito. Ay, no, me emociona mucho. Ay, qué lindo. Porque no, porque se nota que evidentemente como que te cambió la vida y estás como en un descubrimiento de nuevos sentimientos y capaz formas de interpretar, tipo, tu propia vida y tus vínculos y tus cosas, y me parece que nada, que es un flash y que en realidad esto como que debe recién estar empezando esto en tu vida. Ay, sí, sí, qué curioso. Dos años recién. Me encanta, me encanta. Y tienen próximos viajes planeados. Sí, ahora en unos meses, en tres meses, nos vamos para Francia, nos vamos para Europa, sin mucho plan de nada, la verdad, pero sí, me salió la visa de trabajo, así que nos vamos para allá. Y bueno, eso, Chida se va a conocer ahora el otro continente. Mirala, se va a la Francia. Sí, se va a la Francia, la Chida. Sí. Se ha salido de Córdoba, ya estuvo en Estados Unidos, ahora se va a Europa. Sí, 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 diva, diva. Diva total. Ay, me encanta. De verdad que... Viaja con gatitos. No, re recomiendo. O sea que sí, se puede, se re puede. Obviamente con algunos tips y consejitos y cositas, ¿no? Pero sí, se puede. Y eso de que los gatos son muy de casa y demás, no, es más una creencia capaz limitante, ¿no? Total, total. Bueno, aprovechando que tiraste eso, ¿qué tips tendrías para alguien que venga y te diga, Maya, es mi sueño viajar con gatita, pero me da miedo? Bueno, lo que primero diría es que, o sea, que no se vayan de pronto, que se tomen un avión de un momento para el otro, porque obviamente el gatito no está acostumbrado al movimiento. Entonces, que la empiecen, o sea, que empiecen a acostumbrar a ese movimiento, ¿no? Que la saquen a pasear, capaz o con su transportadora o si se puede, si pueden comprarse la mochilita y, bueno, que la saquen con la mochilita. Pero eso, como que empiece a ir acostumbrándose al ir y venir, no sé, ir a dar una vuelta por el barrio, ir a dar una vuelta por la plaza, como que se vaya acostumbrando. Y dejar siempre como la transportadora de ella, generalmente los gatitos asocian la transportadora a, vamos al veterinario, entonces no me quiero meter en la transportadora. Pero que empiecen a asociar como la transportadora también como que aparezca en la rutina diaria del gatito, ¿no? Como no solamente cuando van al veterinario, como que ya la empiecen a dejar, digamos, afuera, capaz que le metan algún juguetito adentro de la transportadora o una golosina o algo como para eso, para que ya se vaya como acostumbrando a la transportadora. Después, si van a viajar en avión o si va a ser un viaje largo y demás, yo lo que hago con Chía es les doy como flores de Bach, como antiestrés. Les suelo poner en el agua unos días antes de viajar y unos días después. Y después, lo que me cambió fue eso de llegar a, o sea, tener como su kit armadito de sus piedritas, alguna cajita chiquitita para que haga sus necesidades. Yo me compré una que es plegable, que la venden por internet, así que creo que se puede encontrar en cualquier lado. Bueno, comida también en una bolsita, un tupper con agua y sus juguetitos, ¿no? No sé, Chía tiene ahí sus juguetitos, siempre los tiene ahí a mano, ¿no? Sí, es muy graciosa. Y, bueno, también cuando llegamos a un lugar nuevo, lo que trato de hacer, como festejarla o como bien, Chía, genia que viajaste, le doy alguna golosina o le doy alguna comida, no sé, o algún atuncito o algo como para que sepa que eso, ¿no? Como fue su premio. Como bien, lo hiciste bien, toma estos para vos. Como que empieza a asociar también el movimiento y el llegar a un lugar nuevo con, ay, qué bien, ahora sé que va a llegar mi premio. Todo esto es autodidacta total que lo pensé yo, entonces supongo que, o sea, no sé, a mí me sirvió. Que funciona, digamos. Sí, sí, a mí me funciona. Y me hubiese gustado que alguien me lo haya dicho también porque la verdad es que no, eso, no conocí a nadie que viaje con sus gatitos. Ahora sí, de a poco sí, empecé a conocer gente, pero somos muy pocos los que viajamos con gatos. Y sí, se puede. Así que anímense, háganlo, que es muy hermoso. Bueno, igual genial porque ahora te tenemos a vos de referente. Así que si alguien está queriendo viajar con gatita, con gatito, saben que la pueden contactar a Maya que va a tener ahí los mejores tips para ayudarlos. Porque obviamente genera miedo, sobre todo cuando estás como a cargo de otro ser vivo. Y obviamente porque tampoco es, ah, bueno, si tengo una gata no la quiero dejar y me la llevo porque por apego y capaz lo haces y no teniendo en cuenta la salud o el bienestar del animal. Entonces, si lo van a hacer, háganlo, se puede, pero siempre con conciencia también, ¿no? Sí, muy bien. Ay, me encantó. Pero bueno, antes de despedirnos de Maya, me anoté acá algo que le quería preguntar porque salió esto en el medio, mientras estábamos como dándonos las indicaciones mutuas de la grabación y demás. Maya me tiró que acaba de salir de un detox de redes sociales. Entonces, y yo fue como, por favor, necesito que me cuentes eso porque yo lo vengo queriendo hacer hace mil millones de años. Tengo una relación, tengo una relación, ni siquiera es amor-odio, o sea, tengo una relación de odio-obligación con las redes sociales porque básicamente para lo único que, por la única razón por la que me quedo es porque al final es donde la gente viene hacia mí. Entonces, como que, oh, maldita sea. Así que no, nunca lo he podido hacer, pero de hecho, ahora que lo dijiste es como, es solo tomar la decisión, así que ya. Sí, sí. Pero ¿cómo surgió? ¿Por qué lo hiciste? En fin de tres meses te mandaste, o sea, un genio. Y lo he hecho más, o sea, durante varios años, o sea, creo que el año pasado también cuatro meses, no sé, es como que llega un momento en el que necesito dejar el teléfono, no quiero compartir absolutamente más nada, no quiero sacar una foto, no quiero nada. Y lo que me pasó estos meses en los que no subía historias, no subía nada, fue que dejé de usar el teléfono. O sea, no tengo fotos, no tengo fotos, es como, no sé, como eso, le empecé, bajé el consumo del teléfono y fue hermoso, o sea, yo lo súper recomiendo, siempre recomiendo eso. Es como que vivís también, viste, como estás viviendo en el momento y en vez de estar pensando en, ay, voy a sacar una foto para después subirlo a Instagram, viste, es como, como, no sé, estás más conectada al, no sé, como eso, al presente y al aquí y ahora y estás, eso, como en el lugar, sin importar, eso, como el, voy a subir esto después y a ver cuántos me gustan o a ver cuántas reacciones, te olvidás, viste, es como que entras en, en una realidad verdadera, digamos, ¿no? Como, no sé, me gusta llamarlo así. Sí, no, no, es que es todo costumbre, yo me doy cuenta, o sea, igual, obviamente, ahora tengo una relación mucho más sana que hace unos años porque, también por esfuerzo de decir, porque claro, era eso, era subir algo y después estar pendiente ahí y que el algoritmo no sé qué y que esto y que lo otro, y era como tumba, por una pelota de auto-odio generada por una red, que decís, ay, chabón, no me puede estar pasando esto, pero después, claro, es como, bueno, pero al final, si yo intento vivir de, no sé, de tener yo, tipo, tener un libro, tener cosas que al final, ¿dónde lo publicito? Bueno, en una red es como que tenés que estar ahí, entonces es como, viste, encontrarle la vuelta, yo es como que intento limitar el tiempo, por ejemplo, no tengo notificaciones de nada, excepto WhatsApp, por si mis amigas me escriben, no sé qué, pero después no tengo notificaciones y, de hecho, Instagram yo la elimino cuando, tipo, subo una historia y la elimino del teléfono, porque después en la compu podés subir, de hecho, la publicación desde la compu, entonces es como, basta, porque a veces, o sea, me pasaba darme cuenta de, tipo, entrar a WhatsApp por una notificación de WhatsApp, charlar y después salir a entrar a Instagram sin pensarlo, o sea, automático, boludo, qué miedo. Es un bajón, eso es un bajón, pero sí se puede, o sea, capaz a mí lo que me pasa es como, no vendo nada por Instagram y no tengo nada para, o sea, sí he vendido, vendido eso suena mal, ¿no? Pero sí había hecho talleres para mujeres que no se animan a viajar solas, hacía esos talleres y, obviamente, mi forma de publicitarme era por Instagram, entonces ahí estaba súper Instagramer, pero también me da un cringe verme hablarle a la cámara, digo, ah, esta mina es una boluda, porque me, me, es gracioso, no sé, o sea, me, me, me causa gracia, ¿viste? Bueno, vamos a desmitificar, o sea, no está mal vender. No, no es, no, está buenísimo. No es vender en el mal sentido, sino es como decir, compartir lo que, algo que vos creaste con todo el amor del mundo, porque, o sea, vos, este taller que habías hecho, o sea, lo hiciste de corazón y tenías algo que compartir y hubo horas de trabajo y un esfuerzo que de alguna forma tiene que ser recompensado, o sea, no, porque viste, luchando con esto también, viste, del auto venderte, que te da vergüenza, que no sé qué, ay, no, porque te, pero es como, para, basta, viste, todas las concepciones, hay tantas cosas contra las que luchar, Dios mío. Ay, ya sé, ya sé, ya sé, pero bueno, igual, capaz puedes ir de a poquito, una detox de una semana, ponele, una detox de 15 días, capaz no meterle tres meses de una o cinco o seis meses, pero, claro, sí, lo recomiendo y es eso, como te olvidás, te olvidás, ay, no sé, se siente, es una sensación muy hermosa, así que. Tienes que ser como liberadora. Sí, sí. De repente sacaste una cadena. Sí, sí, así que uso y recomiendo. Sí, capaz me tiro ahí marzo, que creo que no tengo que vender nada, me toca ver qué tengo que vender, a ver si me puedo ausentar, claro, si me puedo ausentar en marzo. No, aunque mi problema en realidad es Instagram, porque ponele a mí el podcast, me encanta y no tengo una relación nociva con el podcast o, no sé, el años letter, el blog, son cosas que yo puedo entrar, postear, salir. Instagram es el que te genera toda esa cosa, porque aparte te muestra publicidades y todo lo que hace la otra gente y no sé qué, cómo vos vas decayendo, subiendo el algoritmo, es como, es Instagram, a la red social, ¿no? No, no las otras cosas. Sí. Así que, bueno, me voy a preparar mentalmente para un... Sí, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Bueno, cualquier cosa te escribo y me haces un... Una... Una intervention. Es decir, solo detox de redes y viajar con gatitos. Me encanta. Bueno, tu próximo taller, mira, ya te lo gestioné. Ay, mirá las... Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Maya, mil gracias por esta charla. La verdad que me quedé recontra... O sea, por momentos me quedaba en silencio. Todavía me... Viste, mi podcast es muy honesto, porque yo, viste, no es como, no estoy pendiente de contar... Ay, no, que no... Es que me quedaba muy flayada con las cosas que me decían, sobre todo porque se te nota eso, lo que te digo, no el cambio que te generó. Tu vida a partir de Chida, así que me quedé muy emocionada con eso y te agradezco mil que te hayas tomado el tiempo de venir acá y compartirlo, sobre todo compartir tus consejos. Qué linda, gracias Angie, estoy con la sonrisa, gracias a vos por invitarme por este espacio, por la charla bonita que hemos tenido y bueno, y espero que disfruten ahí esta conversación y los consejitos y demás. Y bueno, igual iba a decir, pero bueno, claro, no, no, no sos muy de las redes, pero digo, si alguien quiere viajar con un gatito, necesita preguntarte algo, ¿dónde te encuentras? Sí, ya he vuelto. Tal vez no, has vuelto. He vuelto a las redes el lunes pasado, así que después de tres meses de E-Talks estoy de vuelta en las redes. y estoy en Instagram como soy maya, así que... Divino. Sí, muy fácil imposible era, ¿viste? Soy maya, así que ahí si quieren preguntitas o lo que sea, acá con mucho gusto responderé. Perfecto, muchas gracias maya. Ay, a vos Angie, un abrazote fuerte. Bueno, terrible episodio, la verdad que estuvo buenísimo y me quedé llena de amor y con ganas de viajar con una gata, la verdad. Se vendrán en las próximas Titín Aventuras una gatuzzi. Bueno, no voy a decir nunca porque todo puede pasar en esta vida, por el momento creería que no, pero nunca se sabe. Bueno, a Maya, tal como ella dijo, la pueden encontrar en Instagram como soy maya y a mí me pueden encontrar en Titín Around the World, también en Instagram o por mail en historiasquemolestan arroba gmail.com. Dicho eso, espero que la hayan pasado súper bien. Cualquier sugerencia ya saben que me escriben y nos vemos con suerte en algún otro episodio. Gracias.